Nuevamente, hay como una cosa extraña, no solo está nublado el día, sino que se ve medio difuminado, digamos. Viene así de... Desde ayer que estamos con el humo. Del norte viene así. ¿De Córdoba o no? Son las quemas de Córdoba, ¿no? Está muy complicado, la zona de La Calera está a 30 kilómetros de la capital cordobesa, ya está complicado esto, ¿eh? Así, mira, ahí lo estamos viendo. En un ratito vamos a estar con Lucas Jerez en alguno de los lugares centrales para explicarnos de qué se trata. Así que, por ahora te digo que hay humo, que hay 17 grados, ¿eh? ¿Qué me decís, Juli, perdón? Ah, 17, 8, sí, eso quería decir. Acá está. Y alerta meteorológica, el Servicio Meteorológico lanzó alerta por humo. Ahí está, léeme qué dice en ese momento la aplicación del Servicio Meteorológico. El sistema de alerta temprana marca alerta por humo en toda la zona de Lamba, pero ahora me voy a fijar en el resto del país porque siempre tienen un mapa. Un mapa más. Acá hay un malvado, que no, de bueno que soy, porque lo conocí a un amigo, no voy a decir que, me dicen que el humo se debe a que hay un político que está volviendo. No es eso. No nos hagamos... Qué mal pensado. Pero no, como corresponde. Bueno, ahí estamos, con 18 grados. ¿Querés que nos extendamos al pronóstico del tiempo para ver cómo viene? La semana está bien, con alguna caída de la mínima para jueves y viernes, también el sábado, pero el resto de los días buena temperatura. La semana está bien, con alguna caída de la mínima para jueves y viernes, también el sábado, pero el resto de los días buena temperatura. Ahora en la información en La Nación Más está Lucas Gérez. Buen día, Nación. ¿Dónde estás, Lucas? ¿Cómo te va, Luis? Muy buen día para vos, para todo el equipo. Bueno, trabajando aquí en La Costanera, nosotros ofreciéndoles esta imagen del señor Mariano Cabrera. Lo que están viendo es más o menos a la altura de Vicente López. Nosotros estamos ubicados frente al aeroparque Jorge Newbery, donde repasamos, todo está absolutamente normalizado, pero la presencia de este fenómeno que no es meteorológico, sino que es ocasionado, la presencia del humo que ya se advierte a la altura de Vicente López. Si uno observa, reitero, desde el aeroparque Jorge Newbery. Ya un poco más cerca, digamos, más hacia el sur, algunos kilómetros más hacia el sur, se ve que está bastante despejada la visibilidad. Probablemente por este fenómeno que mencionaban recién, ¿no? La quema de diversos campos en la zona del norte del Chaco paraguayo, Coronel Oviedo, el sureste de Brasil, y algunas otras localidades también en Bolivia. Este fenómeno que tiene en alerta, Luis, a 14 provincias de la Argentina, más allá de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el litoral y en el noreste de la República Argentina, que persistirá, presumen, desde el Servicio Meteorológico Nacional hasta el miércoles, Luis. Acá estoy viendo, gracias a Pablito de Francesco, un gran productor, que nos dice, la alerta en el AMBA y más de 10 provincias es a causa de los incendios en Bolivia, Brasil y Paraguay. El humo alcanza el centro y el norte del país. O sea, ojo, no son los incendios cordobeses. Son incendios en Bolivia, Brasil y Paraguay, tal cual vos lo referías, Lucas. Y se ve en esta imagen que tenemos de la costanera bien claramente. Hay una película que nubla un poco la visión en la zona en la que vos estás. Sí, 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 es notable, Luis, es notable. No sé cuánto influirá en términos de navegación, pero yo te digo, bueno, algunos buques sí los vemos por dentro circular por el río de la Plata, pero te digo que con el correr de las horas se puede intensificar también ya en lo que tiene que ver con el tránsito. Así que vamos a estar bien alertas durante la tarde. Muy bien, señor, nos quedamos allí, ¿eh? Aquí nos quedamos, Luis, un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, recién estábamos hablando con Cristian Martín en Otro Orden de Cosas sobre la presencia del candidato Urrutia, candidato opositor de Venezuela, que pidió asilo en España. Hay allí varias cuestiones para decir, algunos dicen es...